La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Dusev recibió 8,9 millones de reclamaciones. Durante el año pasado, la mayoría de ella por problemas con alguna tarjeta. En un comunicado, el organismo señaló que estas quejas vinieron por parte de 3,8 millones de personas que acudieron a denunciar una o varias operaciones bancarias que afectaron su patrimonio, cuidado con las tarjetas. Comisiones podrían dejarte sin dinero de los clientes afectados, 88% de las quejas fue por fallas en el uso de un plástico, ya sea de crédito o débito, mientras que en 60% de los casos se reclamaron consumos no reconocidos. Destacó que del total de reclamaciones, poco más de 856.000 se concentraron en la Ciudad de México, y 4 de los 32 bancos que tuvieron reclamaciones, 4 concentraron el casi, 4 de cada 10 quejas.